Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Continuamos en Aguascalientes con la cobertura de esta serie entre Necaxa y Rayados. Este día el conjunto hidrocálido entrenó a puerta cerrada, ultimando detalles para su compromiso, el primer compromiso de esta serie de cuartos de final frente a la pandilla. Nos dimos también una vuelta por las taquillas y ya comienza el movimiento tranquilo. Por eso preguntamos si quedan boletos para todas las zonas en el Estadio Victoria. Boletos que van desde los 285 pesos hasta los 975 precios, que no distan tanto de lo que fueron los partidos de fase regular en los Juegos como local de los Rayos. Por la tarde llega el conjunto de Monterrey, por ahí de las 6 de la tarde, y nosotros como siempre estaremos al pendiente de la llegada de este conjunto de la Sultana del Norte. Este es el reporte del momento. Un saludo.